¡Vamos, por aquí! ¿Eso es? Como en las notas de Lorenz. Tienes que tener fe en mí, Zully. No recuerdo que este barrancó saliera en el mapa. Lo habrán puesto ahora. Vale. Tendremos que encontrar otro camino. Por aquí. Con cuidado. Bueno, no sé, chico. Seguro que es aquí. No parece tan viejo como para ser de los cruzados. A mí, me parece renacentista. No habrás vuelto a leer mis libros, ¿eh, Zully? Según Lorenz, el castillo original se construyó en el siglo XI. El resto se añadió después. Uh, parece superficial. Mira, Zully, tu primer coche. ¿Qué es esto? Es un Abor de 1927. Eh, ¿qué es esto, PTT? Arte de jardín. ¡Qué hortera! El señor de este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII. Según Lorenz, todo lo que queda del castillo original es la torre cuadrada y los jardines. Si Godfrey se trajo algún secreto de Arabia, allí lo encontraremos. Prueba esta puerta. No entraremos por aquí. ¿Y esa ventana de ahí arriba? Ah, no quiero cortarme. Vale, bien hecho, chico. Ahora vuelvo. Te espero. Ah, leche. Au, eso duele. Eh, chaval, aquí arriba. Tiene una cadena. Vale, aparta. Volaré la cerradura. Asegúrate de que es lo único a lo que dispara. He dicho cerradura. ¿Estás bien? Vale. Tenemos que llegar por el chateo hasta el jardín. Allí está la torre... Oh, Dios, mira este sitio. No. Sí, necesitamos hacer palanca. ¿Crees que puede subir? Lo intentaré. Eh, ayúdame a levantarlo. Allá vamos. Debería funcionar. Cuidado ahí arriba. Todo está podrido. Esas arañas tienen una especie de poleas. Sí, así las bajan para limpiarlas. Tengo una idea. ¡Ah, genial! Sí. Oh, estás loco. Cuidado, se va a caer del techo. ¡Ah! Vale, allá vamos. Vale. Lo tengo. Allí. Entré. La pregunta es cómo. Ahora, bajo. ¿Una máquina de palomitas? A ver si averiguamos cómo llegar a esa torre. Veo. Eh, Nate. Torre cuadrada. Parece muy vieja. Sí. Es como la del diario de Lorenz. Tiene que ser. Genial. Gracias. No. 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 ¡Oh, no! Parece que podemos pasar por aquí. Sí. Sí. Vamos. Ya está. ¡Cuidado! Gracias. Eh, Nate. ¿No es el mismo símbolo que había en la torre? Sí. Tiene que significar algo, ¿no? Será un pasadizo secreto. ¿En una chimenea? Un poco burdo, ¿no crees? Sí, muy sencillo. Eh, mira esas armaduras. Espera. Lawrence hizo una nota sobre algo como esto. Sí. Aquí, mira. Cuatro caballeros con un hacha, un escudo, una espada y una maza. Como los de esta sala. Quizá debamos girar cada una en una orientación concreta. Pero, ¿cómo tienen que ir? ¡Vamos! ¡Gracias! Debe de haber algún truco o patrón. ¡Vaya! ¡Un pasadizo secreto! Vale. Yo empujo y tú tiras. A la de tres, ¿listo? Espera. ¿Una, dos y tiro o una, dos, tres y tiro? Tira. ¡Ya! Lo pillo. ¿Nate? Oye, ¿estás bien? Sí. Sobreviviré. No tengo forma de subir otra vez. Seguiré por aquí. Nos encontraremos al otro lado. Claro. Cuidado ahí abajo. Bien. Espero que haya salida. ¿Qué es ese ruido? Debería poder pasar. ¿Pero qué? Por favor. Oye. Sí. No, no, no. ¿De alguna vez? Es buena señal. Gracias a Dios. Una salida. Vale, seguro que puedo escalar por ahí. ¡Pan comido! ¡Ay, mierda! Están aquí cerca. ¡Perseguidlos! Tengo que avisar a Sully. ¿Qué es eso? Lo veo. ¡Fuego! ¡Lo tengo! ¡Por allí! ¡Abajo! ¡Derriba! ¡Al suelo! ¡Estás muerto! ¡Ahí está! Vale. ¡Seguid buscándolos! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Estás muerto, tío! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por el regalo, chicos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No lo vi venir! ¡Eh, por aquí! ¡Muy bien, cabrones! ¡Venga! ¡Siento llegar tarde! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Al suelo! ¡Fuera! Parece que Marrow se ha traído un ejército. ¡Vaya! ¡Vaya! Creo que llegó el auto... ¡Vamos! ¡Vamos! Como nos habrán encontrado... Deben de habernos seguidos. No hay más camino. ¡Gracias! ¡Oh, no, no, no! ¡Granada! 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 ¡La torre está ahí mismo! ¡Tenemos que entrar! Bien. ¡Vamos, ayúdame con la puerta! ¡Vamos, ayúdame con la puerta! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Qué demonios! Un hombre de Talbot. Era. Pero es imposible. Acaban de llegar. Sí, pero ¿qué le habrá pasado? No tengo ni idea, pero te juro que no me gusta. Mira las maldosas. Es sabeo. Me quedaré aquí para no pisar ninguna por accidente. Buena idea. Lorenz anotó algo sobre esto. Déjame mirar. ¡Adiós, ayúdame con la puerta. Tólo que no, pé, me quedaré. ¡Sí! ¡Ah! Gracias. Quizás debas recorrerlas en un orden concreto. ¿Va a llevar mucho? Porque si es así, me fumo un puro. Hago lo que puedo, Zully. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Lo hiciste! No se ve nada. ¿Nos das algo de luz? Claro. Parece una especie de laboratorio, ¿no? ¡Eh! ¡Más luz, Zully! Ya está. Parece el laboratorio de un alquimista. Un momento. ¿No te recuerda esto algo? Sí. El escondrijo de Marlow, ahora que lo mencionas. Zully. Es el laboratorio de John Dee. ¿Tan lejos aquí? ¿En Francia? Debió de seguir las pistas hasta las cruzadas. Al igual que Lorenz. ¡Eh! Mira esto. Más escritura, Sabea. ¿Qué son esos símbolos? Parece que intentaba desentrañar algo. Aquí hay un mensaje en escritura en Oqueana. ¿Podrás descifrarlo? Lo intento. El altar custodia la entrada al inframundo. Usó la magia para conjurar espíritus. Sí. O el altar puede ocultar un pasadizo secreto. Oh. Vale. Empujemos. ¿Has visto eso? Viejo cabrón ingenioso. Ah. Gracias. Sí. Allá vamos. Zully, dame fuego. Sí. Ah, mucho mejor. Sabes, cualquier día vas a tener que empezar a llevar tus propias cerillas. ¿De qué estás hablando? Uh. Intentaban impedir que algo entrara. O saliera. Ayúdame con esto. Lo tengo. Ya está. Parece la cripta familiar. Tu amigo Godfrey estará aquí abajo, ¿no? Con suerte. Si sabía algo sobre la Atlántida de las Arenas, se lo llevó a la tumba. Busquemos la tumba. Exacto. Veamos. Parece que estaba tratando de resolver esto, pero no acabó. ¿Qué es? ¿Un concurso medieval? Muy elaborado. Sí. ¿Algo? No parece estar en ninguna de estas criptas. No. No esconderían su tumba. Sigue buscando. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Lo tengo. Bien hecho, chico. Muy atractivo. Ten cuidado. Lord Goffrey, supongo. En persona. Eso es. Sujeta esto. Claro. Mira. Será un tipo de amuleto. Hay algo escrito. Lo hacemos encima del Ancelot, ¿eh? Es escritura, Sabea. Bueno, entonces procede del antiguo Yemen. Sí. Exactamente donde Francis Drake llegaría en el siglo XVI. ¿Será el nombre de una ciudad? Sí. De hace tres mil años. Sin el resto de la inscripción, seguimos sin saber dónde buscar. Esperemos que la otra mitad esté en Siria. Eso, y que Cater y Chloe logren encontrarla. No. Eso no sería recomendable. Mierda. Buen trabajo, caballeros. Harris, coja el artefacto del señor Drake, por favor. Sí, Harris. Pena por él. No creo que merezca la pena morir por eso. Su amigo tampoco lo cree. Vamos, Nate. ¿Qué es eso? ¡Santo Dios! ¡Qué demonios! Quédate en la luz. ¡Cógelo! ¡Deprisa! ¡Quítármela! ¡Quítármela! Yo diría que la antorcha se va a apagar. ¡Que tengan suerte! ¡Esto es un fin de pollas! ¿Y ahora? Venga. Tenemos que salir de aquí y deprisa. Quédate cerca. ¡Maldición! ¡La antorcha se apaga! Encontremos una salida. Espera. Estoy arriba. ¡Vamos! ¡Adiós amén! ¡Adiós amén! Gracias. 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 ¡Están por todas partes! ¡Sully! ¡Venga! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Venga! ¡Oh, Dios! ¡Entran por el techo! ¡Venga, corre! ¡Dios mío! ¡Cómo corren! ¡Venga, corre! ¡Dios mío! ¡Cómo corren! ¡Vamos, May! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Te tengo! ¡Malta! ¡Quítatelo! ¡Escapa! Bien, estás libre. Sí, vuélvete. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, creo que sí. No vamos a volver. Ahí no. Me parece buena idea. No vamos a volver. No vamos a volver. Por ahí no vamos a ir. Por donde vayamos, prométeme que no habrá arañas. Vale, buscaré el modo de salir. Ah, mierda, no sirve. Vale. Veré si encuentro cómo cruzar. Ten cuidado. En...